Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29 Tras cada invento de instrumentos, tras cada tipo de entretenimiento, hay una razón sencilla. La humanidad, creada para estar en comunión con Dios, se ha alineado de Él e intenta lidiar con esa alineación. Tal vez piensen que el ruido y la actividad ahogará ese anhelo interior por algo que no logran explicar. Saben que algo está mal, aunque puedan no llegar a explicarlo. Entre el hombre alineado de Dios y el Dios que era su vida y su sol, hay una sensación de lejanía. El infierno será tal cosa porque las criaturas morales están lejos del sol resplandeciente del rostro de Dios. Si no hubiera calles de oro, ni muros de jaspe, ni ángeles, ni arpas, ni criaturas vivientes, ancianos y mar de cristal, el cielo será el cielo de todos modos, porque veremos su rostro y llevaremos su nombre sobre la frente. Es la presencia manifiesta y consciente de Dios lo que hace que el cielo sea lo que es. Y la vía negativa de Dios a manifestar su presencia en el infierno o en la tierra o donde quiera que los seres humanos no sean buenos o ni quieran serlo. Es lo que hace del infierno tan horrendo sitio. Esa es la razón por la que nuestro mundo está en situación tan desesperada en nuestros días. Desde que Cristo mi alma libró, este mundo ha sido un cielo para mí, y en medio del dolor y las angustias terrenas me es un cielo conocer a Jesús aquí. J.C. Butler Oremos Dios eterno, Tú que habitas en toda la eternidad, llena mi corazón con Tu presencia, y este mundo será el cielo para mí. Te doy gracias por Jesús que lo hace posible. Amén y Amén. Música Gracias por ver el video